Y ahora los voy a sorprender con lo nuevo de la línea diaria Plum Rows. Para disfrutar en familia, nuevos nuggets de pollo. Ahora más grandes, fáciles y rápidos de preparar. Ahora tus nuggets Plum Rows vienen con 25% más de producto gratis para que disfrutes en grande. ¡Qué rica es la vida en familia! ¡Qué rica es la vida Plum Rows!